Martes de la séptima semana de Pasco. Del Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna cuantos les has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifica en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los distes. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Empieza hoy la llamada oración sacerdotal de Jesús en la última cena. Hasta ahora había hablado a los discípulos. Ahora eleva los ojos al Padre y le dirige la entrañable oración conclusiva de su misión. Jesús al término de su vida terrena tiene conciencia de haber dado gloria al Padre Celestial, cumpliendo la tarea de Mesías Redentor que le encomendó y le pide con pleno merecimiento. Le dice, ahora tú Padre, dame gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Esas palabras las pronunció Jesús cuando ya estaba muy cerca a su pasión. Por eso da comienzo a su oración diciendo Padre, ha llegado la hora. La hora de Jesús es aquella en la que culmina su obra en el mundo. Es la hora de su entrega pascual en la cruz y de la glorificación que va a recibir del Padre con la resurrección y la entrada de la vida definitiva. Con la gloria que ya tenía cerca de ti, dice Jesús, antes que el mundo existiese. Aquí Jesús resume la misión que ha cumplido. Dice, yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. He manifestado tu nombre a los hombres. Les he comunicado las palabras que tú me diste y ellos han creído que tú me has enviado. Dentro de poco en la cruz Jesús dará la palabra conclusiva que resume su vida entera. Todo está cumplido. Misión cumplida. Ahora su oración pide ante todo su glorificación. Es la plenitud de todo su misión. Y la vuelta al Padre del que procedía. Glorifica a tu Hijo. Pero es también una oración por los suyos. Por estos que tú me diste si son tuyos, dice Jesús. Les va a hacer falta por el odio del mundo y las dificultades que van a encontrar. La oración de Jesús está impregnada de amor a su Padre, de unión íntima con Él. Y a la vez de amor y preocupación por los suyos que quedan en este mundo. Todos nosotros estábamos ya en el pensamiento de Jesús en su oración al Padre. sabía de las dificultades que íbamos a encontrar en nuestro camino cristiano. No quiere abandonarnos. Pide sobre nosotros la ayuda del Padre. Él mismo nos promete su presencia continuada. Cuando los envía a evangelizar, les dice, Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y además nos da su espíritu para que en todo momento nos guíe y anime y sea nuestro abogado y maestro. Con todo esto, ¿tenemos derecho a sentirnos solos? ¿Nos desanimamos? Como hijos suyos, todos los creyentes hemos de darle gloria a Dios, cumpliendo con sus mandatos y preceptos, con el testimonio de nuestra vida y cuando es posible y oportuno también con la palabra. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice, Yo les he comunicado las palabras que me diste. Es decir, la palabra escrita en la Biblia no tiene la autoridad del editor, sino la autoridad de Dios. Por eso en la liturgia cuando se proclama la palabra se dice sin importar quién lo escribió, sea Isaías, Mateo, Pedro, Pablo, decimos palabra de Dios. Sin embargo, todavía hay quien la discuten, la ponen en duda, la comparan con otros autores y finalmente quienes el hecho de que sea palabra de Dios les tiene sin cuidado. No olvidemos que la revelación no solamente busca informarnos el pensamiento de Dios, sino instruirnos y ayudarnos para que nuestra vida alcance la plenitud. En definitiva, busca convencernos que sólo en Dios está la verdadera felicidad. Pidamos al Padre, el Espíritu Santo, que venga a nuestro corazón y nos convenza de la importancia de tomar en serio la palabra de Dios. que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.